presentar a nuestra invitada Victoria Torterola, fundadora de Jaulani, una empresa de alimentos, principalmente helados, yogur, dulce de leche a base de plantas, una historia fantástica que ella nos va a contar seguramente mucho mejor de lo que lo podría hacer yo, lo va a decir a gran velocidad porque realmente es muy joven, así que son una cantidad de episodios que nos va a costar tal vez sedimentar, así que nada mejor que presentar directamente a Victoria Torterola. Victoria, ¿cómo estás? Hola Francisco, muy bien, ¿y vos? Muy bien, ansioso por tratar de... Yo lo iba a explicar yo, pero me parece que si lo voy a explicar yo hay tantas idas y vueltas que me voy a enredar. Y tantas transformaciones en el camino que... Sí, y transformaciones importantes, no cosas pequeñas y movimientos cortos y laterales, no. Y bueno, así es la vida a veces. Sí, sí, así es la vida, pero bueno, está muy bien, aparte realmente nosotros en este programa siempre tratamos de mostrar lo que es la iniciativa y sobre todo el recuperarse, de superar los obstáculos, enfrentar los problemas, buscar nuevos horizontes, ampliar, y por supuesto eso lo consideramos nosotros una especie de ADN itálico. Así que comencemos por tu, digamos, origen italiano. Bueno, mi origen italiano más cercano es mi abuelo materno, llamado Octavio Ravalo, y él vino a Argentina en su adolescencia, que la primera que vino en realidad fue su hermana mayor, que trajo luego a sus padres con su hermano menor. Y bueno, de ahí... ¿Vinieron desde Torino, no? Sí, vinieron de Torino, exactamente. Yo me mantuve siempre... Como que se perdió un poco la... No el ADN, como bien dijiste, pero no tuve charlas así con mi abuelo sobre Italia o... Bueno, pero con todas las cosas que has hecho hasta ahora, ¿lo vas a sacar para el futuro o lo vas a hacer? Sí me doy cuenta de que la familia y la comida son totalmente parte de mi ADN y de mi proyecto. De hecho, como hoy tengo un producto que es, entre comillas, vegano o apto para veganos, todo el mundo piensa que yo arranqué a hacer helados veganos por la tendencia vegana, y en realidad yo arranqué a hacer helados que en su momento ni siquiera eran veganos, sino que estaban... porque estaban endulzados con miel. Y empecé en mi casa, pero en realidad yo lo que quería era más diversidad en las góndolas, ¿viste? Yo cuando iba a otros lugares del mundo veía que había no solo helados, ¿viste? Tenías como góndolas... Bueno, y hablando de otros lugares en el mundo, ¿cómo empezó todo esto de Hawái? Pues Hawái queda bastante a tramano, te voy a decir. En realidad a mí y a mis hermanos, mis papás nos llevaron a vivir un año a Hawái cuando éramos chicos, y ahí ese año ya fue el inicio de una transformación bastante profunda. Eso tuvo que ver con que mi mamá fue a Zafata y ese era un destino como objetivo de su época de todos y no había llegado, entonces cuando se les ocurrió la idea de sacarnos a nosotros del colegio y tomarnos un año sabático, los dos coincidieron en que ese era el lugar. Mi papá quería correr el triatlón Ironman y ahí se corría, entonces fue como, bueno, eligieron ese destino y nos fuimos. Y ese año ya nos transformó bastante en todo sentido, mucho la... Bueno, todo te imaginarás salir del colegio, de la rutina, irte a un lugar así, un año de vacaciones, de recibir amigos, de viajar, de cambiar la alimentación, las costumbres, la cultura. Así que ya de ahí volvimos. Mi mamá con las ganas de irse para allá de vuelta con papeles a abrir un restaurante italiano. Bueno, ahí ya dijiste, ¿no? Abrir un restaurante italiano, independientemente de que lo haya hecho o no, ya era un buen propósito. Sí, sí, sí. Bueno, ahora se fue a vivir para allá, finalmente consiguió sus papeles, así que quizás lo haga. Pero bueno, nada, yo en un viaje a Hawái más grande, estaba así como en un momento de mi vida bastante particular y tuve como una especie de epifanía, una estefanía, como me dice el chiste a mi compañero. Y se me ocurrió como que yo podía hacer un... Yo quería transmitir como algo así de la sensación de que todo puede estar bien, ¿viste? Que es un poco este ADN que decías vos de encontrar, de superar todos los obstáculos. Yo lo superé porque tenía... como que pude ser una emprendedora, digamos, exitosa, entre comillas, porque tenía ese pensamiento de lo que sea que suceda, se aprovecha, ¿viste? Entonces, con ese mismo pensamiento yo era como, dejemos de tenerle miedo a las cosas, que esto es seguro, que esto no es seguro. Pero como, hablámonos a la vida sabiendo que lo que sea que suceda se puede aprovechar. Bueno, un filósofo, uno de los fundadores de la filosofía estoica, Zenón, parece ser que en un viaje perdió todo su comercio, que llevaba un barco lleno de cosas y llega a Grecia y dijo, qué suerte que lo perdí todo, así ahora me puedo dedicar a la filosofía. Claro. Bueno, un poco ese es como mi ADN totalmente y eso me llevó a tener ese insight. Y cuando yo estaba teniendo ese insight de pera, como que... Porque yo en ese viaje en realidad había renunciado a todo, mi trabajo, mis ingresos. Había subalquilado a mi casa y me había ido a quedarme sin plata para ver qué me pasaba ante la realidad de no tener plata porque sentía que vivía para ganar plata para vivir y no vivía, al fin. Entonces dije, bueno, yo me quedo sin plata a ver qué pasa. Y en ese viaje, bueno, pasaron mil cosas. Y dije, mirá qué loco, como el escenario que más temía, es un escenario súper revelador, lleno de oportunidades, un montón de miedo también, pero... Y cuando estaba pasándome eso, se me sentó una persona al lado en la playa y me dijo, ven, no sé qué, y charlando, le pregunto, ¿vos qué hacés? Y me dice, yo hago helados a base de leche de coco, los vendo en la playa. Y ahí como que yo... Él dejó de exigir, era como un holograma que me vino a dar una información. Y dije, espera, ¿un helado a base de leche de coco? Si yo lo endulzo con miel, por ejemplo, y le pongo superalimentos. En ese momento yo por el pasado en Hawái con mi familia estaba muy metida en la alimentación saludable y alternativa, y de hecho habíamos abierto un restaurante orgánico en Buenos Aires al no poder hacer el italiano. En Hawái yo dije, pero si hago un helado con superalimentos y leche vegetal y miel, hago como una medicina crema helada, ¿viste? Como un helado que te hace bien. Sí. Y dije, ahí le puedo salir a contar al mundo que no hay cosas que... Un helado que normalmente uno piensa que el helado hace mal, este es un helado terapéutico, decís vos. Claro, un helado medicina, ¿viste? Medicina entre comillas. Entonces ahí dije, bueno, y ahí puedo contar este mensaje de, ¿qué pasa si un helado puede ser medicina y entonces una pérdida puede ser una ganancia y un fracaso puede ser un éxito? Como que puedo contar, puedo resignificar un poco esta idea de no hay mal y no hay bien y todo es un nutriente, ¿no? Entonces, bueno, eso fue el inicio. Ahí tuve esa idea, pero claro, yo te dije que había renunciado a mi trabajo, me había gastado toda mi plata, no tenía trabajo, no tenía ahorros, no tenía ingresos, no tenía... Para ese momento, después del año sabático en Hawái, mi papá había quebrado, con lo cual yo desde los 17, que me bancaba todo sola, acá tendría creo que 25, sí, 25. Y bueno, y volví acá y no tenía ni idea de cómo hacer helado, ni tenía ahorros, ni tenía trabajo. Así que de ahí a hoy fue un largo camino de empezar probando una y otra vez recetas en mi casa. Me salían bastante mal, porque el helado no es como un guiso de lentejas, es bastante técnico. Un día, con la ayuda de mi hermano, me salió una crema de coco decente. Entonces, al día siguiente le agregué cacao y hice uno de cacao y el otro día le agregué... Bueno, así, como que empecé. Y en ese momento era la era del Facebook, no existía Instagram, entonces abrí un Facebook. Una amiga diseñadora me creó un logo para esta marca que significa hielo celestial en hawaiano. Jaulani le puse ese nombre por haber nacido en Hawái. Y bueno, y así arranqué, vendiendo por Facebook kilos de helado en Telgopor, que como yo tenía una maquinita que iba muy lento, tardaba una semana en hacer dos kilos. Entonces podía vender dos kilos por semana. De una maquinita pasé a dos, de dos pasé a tres, de tres a cuatro. Tuve, llegué a tener cinco maquinitas en casa, ¿viste? Sí. Y eso igual era como muy... no podía salir a la venta real porque necesitaba profesionalizar la producción y habilitarla y demás. Puse una fábrica, llegué a tope de la fábrica, la puse yo así con un cuadernito, alquilé un galpón, un cuadernito, un albañil y un montón de cheques confiando que cuando llegue el momento de pagarlos... Estuvieran los fondos. Iban a estar los fondos. Y así después, bueno, lo primero grande que me pasó el mismo día que me enteré que estaba embarazada de mi hijo fue que firmé el contrato con Sencosud y ahí dije, bueno, tengo nueve meses para... Aparte, era principio de año, o sea, yo tuve a mi hijo en noviembre, inicio la temporada, dije, nace el bebé y llega el verano y yo tengo que tener esto resuelto, ¿cómo voy a hacer con...? Así que ahí empecé a buscar inversores, terminé... El bebé llegó con el helado bajo el brazo. El bebé llegó con un inversor, con un socio suizo bajo el brazo, con el cual cambié el modelo de negocios y cerré la fábrica, en vez de invertir en una fábrica más grande, cambié el modelo de negocios y tercericé la producción, después también... y armé un centro de distribución y después cerré el centro de distribución y tercericé eso también y armé un equipo de trabajo en un coworking y ahora no tengo ni un coworking. Yo, de hecho, vivo en Traslasierro, en el medio del monte. Y desde ahí nos estás hablando ahora, ¿no? Desde ahí nos estás hablando... Bajé al pueblo, por las dudas que no tienen señales, estoy abajo, pero... Esta es radio, no es televisión, pero sí la audiencia puede apreciar a la velocidad que habla Victoria, ¿no? Así que pienso que todo razonarás y decidirás así. Imagínate a la velocidad a la que pienso. Claro, por eso, por eso. ¿Y cómo llegaste ahí atrás de la sierra? Llegué acá porque vine a visitar a una amiga y me encantó, me hizo sentir mucho como en Hawái. Me dio una sensación así de... de esa vibra, de esa vida. Y dije, wow, mira este lugar mucho más cerca, no necesito papeles ni dólares. Claro, claro. Y bueno, y un día me enteré que se vendía un terreno y no era como desorbitado el precio y lo podía pagar en cuotas. Entonces me embarqué a pagarlo y después no lo pude pagar, pero ya para ese entonces tenía a mi compañero que... Él sí lo pudo pagar. Los papás le regalaron la plata para terminar de comprar el terreno y después empezamos a construir y acá estamos. Viviendo de paneles solares y agua de vertiente. Ah, paneles solares para la energía en lo que están viviendo y agua, está bien, está muy bien. Exacto, y garrafa de gas para la cocina y el calefón y bueno. ¿Tenés 30 segundos para darnos tus proyectos? Tengo 30 segundos, pero ¿para qué? Para darnos cuáles son tus proyectos ahora, ¿qué pensás hacer? Aparte de todo esto. Mis proyectos ahora, bueno, estoy trabajando en generar diferentes unidades de negocios dentro de Jaulani con socios estratégicos. No solamente quedarme en el helado, sino usar la marca Jaulani, el espíritu Jaulani y los productos, que son los que yo mejor sé hacer, para unir fuerzas con otras empresas que tengan más fuerte la parte quizás operativa y comercial, que es lo que yo no tengo tan armado, o lo que en realidad elegí ir desarmando cuando me fui dando cuenta de dónde estaba mi fuerza y dónde me convenía ir a buscar la fuerza de un otro y hacer alianzas estratégicas. Así que esos son mis proyectos ahora. Tenemos un yogur en desarrollo, yogur de coco, una marca de, digamos, la unidad de negocios heladería de helado servido en Telgopor y no de pote o paleta en góndola. Y por ahora, también otra cosa que aprendí fue a calmarme un poco con la cantidad de proyectos a la vez. Y para este año, estos serán mis proyectos y vienen todos encaminados. Bueno, muchas gracias, Victoria. La verdad que nos has dado un camino vertiginoso por el mundo de las decisiones, de lo digital, de lo, de alguna manera, de los distintos modelos de negocios que pueden hacer rentable una actividad. Bueno, no tengo más que felicitaciones. Tengo aquí a mi compañero Martino Rigacci, que también te manda un gran saludo. Sí, sí, súper original, muy interesante, con ideas muy particulares. Tipo Córdoba se parece a Hawái. Sí, vamos a mantenernos en contacto para dentro de unos meses. Vamos a comunicarnos de nuevo contigo porque me parece muy interesante tu forma de pensar y la verdad que nos llena de ganas de hacer en un momento para nuestro país que por ahí hay un poco de resignación. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por haber ido ahí a un lugar de buena conexión, porque efectivamente la conexión fue excelente. Muchas gracias, Victoria. Buenas noches para ustedes. Muchas gracias. Chau, chau.